Acompáñame a revivir este mando viejito de PC4. Bajamos a la estación que he visto del tren, cruzamos hacia nuevos polvos rosados, entramos por la puerta central, subimos las escaleras y a la derecha está nuestra tienda. Lo primero que haremos es realizar un diagnóstico del mando, en el cual podemos ver que el problema es el drift. Procedemos a desarmarlo para poder repararlo, normalmente cuando se daña el mando pensamos en comprar un mando alternativo o una copia, ya que las originales cuestan mucho. Pero aquí, en Rackstore, nuestro gorrito carismático puede revivirlo. Ahora, cambiamos el antiguo joystick con el nuevo. Esta solución dura un aproximado de 3 meses, pero si le agregas esta placa anti-drift, reforzará tu joystick, haciendo que este no sufra de drift por un año aproximadamente. Para completar y revivirlo como se debe, en vez de ponerle tu antiguo carcasa, aquí podrás seleccionar entre estas bellezas. Con la carcasa nueva ya seleccionada, lo armamos y listo, ahora solo probar que esté todo correcto y así es como le damos una segunda vida al mando. Recuerda que estamos en nuevos polvos rosados, están siendo 304 en Lima, Perú. Si eres de provincia, también puedes ir menos a tu mando y nosotros te lo regresamos como nuevo. Escríbanos al WhatsApp o mandanos un DM, estaremos encantados en ayudarte. ¡Nos vemos!